Bienvenidos a este sub-video en esta su pequeña página. El día de hoy vamos a ir a dar el grito de independencia en el municipio de San Bernardo, Mixtepec, un municipio perteneciente al distrito de Cimatlán, en el bello estado de Oaxaca. Actualmente grabé los dos días 15 y 16, lo hice con mucho cariño para todos ustedes. Acuérdense que me puedan ayudar compartiendo, dejando un like o un comentario, es muy importante para que así el canal vaya creciendo y así podamos hacer más contenido para ustedes. Y sin más que decir, yo soy Benjamín Pérez, me pueden seguir en las otras redes sociales. Tengo Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, Snapchat y todo eso está ahí como Benchindi. Y la información la voy a dejar acá abajo para que puedan ir a checar y a seguir. Y pues empecemos con el video. Aquí vamos a ver los preparativos. Aquí vamos a hacer las cambalas de Chetil. De Chetil está la profa, tía Rosa, tía Onu. No, todos participan. Tiene cabines de maíz. Digo, esos perritos hay que... Buenas tardes. Ya, Rosa le mandó pollo esto. Y a Lalo. ¡Ay! El de inmuebles. ¡Llama de luces! ¿Ya está listo todo? Pues todavía no, pero ahí la llevamos. Pero ya... Sí, ya se ve, ¿no? Nada más que los globos en vez de rojo son color de rosa. Ah, sí, ¿no? Ya cambiaron de color. ¿Por el sol? Sí. ¡Lalito! No. ¿Ya estás listo para dar el grito? Sí, dile, mijo. No, dice. ¡Viva México, dile! ¡Viva su jefa, dile! ¿Sí? No. Pero pasaron. ¡Ay, no! Y ya las estoy grabando. ¡Ay! ¿Quién es corista, tú? Yo. Sí. Y no. Y Zitlali. Y estas... Y esta Doris. Ella... Así que no me grabes. Porque yo no sé. A mí también no me empiezan a pelear. Que salga, pues vienen a poner este filtro, por favor. A ver, entonces, Zitla, las gemelas, Doris. ¿Quién vas a hacer? Esta va a ir ahí adentro, señor. En este cuarto pasas así. Ah, entre así. ¿Nos vas a publicar en tu...? ¿En dónde nos vas a publicar? En mi canal de YouTube. Ah, ok. Pero sé de ahí. No sé de ahí, a seguirla. Espérame. ¡Ah! Leslie va a ser la que la va a peinar. A ver, Leslie. No. Hace promoción. Hace promoción, por favor. Sí. Este... ¿Dónde te pueden contactar? Este... No sé. En Instagram. En Instagram. En Instagram. En Instagram. No, si se usan este... Decir sus redes, no pasa nada. En Instagram. En Facebook también. Ya saben, eh. Por si quieren ir a seguir. Todos este... Pero tienes este... Pero tienes que decir tu cuenta. Leslie Santiago. Leslie Santiago. Leslie Santiago. Aquí la América. ¿Qué se siente? Este... No. Estrés. A ver, siento que me voy a morir. No, no creo. Aquí están algunas coristas. O sea... ¿Qué color eres? Verde. Verde. ¿Y tu amiga? Verde. Verde. Aquí están dos verdes. Y este. Vamos a ver hasta que lleguen los demás. Este... Vamos a comer un café. Me voy a comer un café. Mmm sí. No, no te voy a comer. Te voy a comer. No, no te voy a comer. Si no te voy a comer. No. Yo la voy a comer. Ella está al atolo. No, yo te estaba atolo. A. Jejeje. Si, ya le dije. Aca y así. Se lo del recién. Como tuya. ¿Dónde está? ¿También? Genny. Sandra, perdón, perdón, disculpen Disculpen, hay falta de este Aquí que tengo dos tamales Ya preparando el atole Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cómo se llama la banda? Orgullo Mixtepecano ¿Cómo? Orgullo Mixtepecano ¿Orgullo Mixtepecano? ¿Y de dónde? De la vegetalía Mixtepeca Que le piden a todos los Comprieces que nos vayan a acompañar A ir a traer a la médica Que por favor ya vayan tomando Sin lugar Esta es la primera llamada ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, quiero dar un fuerte aplauso a los papás y a los amigos. Pues yo también quiero darles las gracias a los padres de familia por darle la oportunidad a su hija de participar en este evento tan bonito. Es una fecha conmemorativa en que recordamos la independencia, el inicio de la independencia de México. Y en todo el país y en todas las embajadas en esta noche se está haciendo este programa. Entonces, a ustedes como padres les agradezco. Y a ustedes como integrantes del coro también se les agradece su participación. Y aquí estamos con la universidad, con los alumnos, con las instituciones para este evento tan bonito. Muchas gracias. Y pues yo creo que igual, de igual manera pues les agradezco nuevas atenciones. Y pues es un sueño también de mi hija, ¿no? El querer también representar a la médica. Y bueno, nosotros nos sentimos también muy contentos, muy alegres. Y pues les damos las gracias que se hayan fijado también en ella, que le hayan dado la oportunidad, ¿no? Y a las coristas que pues también están muy contentos. Y pues les agradezco. Están temprano de miedo, pero están contentas. Gracias. Pues no se le dio la oportunidad, sino que se lo ganó en su canto. Todo se gana a base de su talento y por eso está ahorita representando la América de las Fiestas Patrias. Sí, gracias. ¡Bravo! ¡Viva la América! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Invita a la traste! ¡Los invitaría a todo, pero No, como no te invito. La profe está invitando a la servida de acá. No, como no te invito a la servida de acá. ¿Ya han empezado a repartir los tamales? Estamos repartiendo los tamales. No, como no te invito a la servida de acá. No te invito a la servida de acá. Lo que tú quieren te invito a la servida de acá. La ciudad de Bogotá ¿Ya nos fuimos? No pues ¡Ya, conmigo! 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 Recibamos a nuestra bandera con los honores que se merecen, entonando el toque de bandera bajo la dirección de la profesora Adabella Escobar Pérez. ¡Atención, alumnos! ¡Ya, conmigo, firmes, ya! ¡Ya, conmigo! ¡Ya, conmigo! ¡Ya, conmigo! ¡Ya, conmigo, firmes, ya! ¡Atención, alumno! ¡Ya, conmigo, firmes, ya! ¡Atención, alumno! Un soldado, un soldado, un soldado en cada hijo de Dios. ¡Atención, alumno! 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 La tierra al sonoro rugir del cañón Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón Como el golpe de rayo la encina se derrumba hasta el otro torrente La discordia vencida y potente a los pies del arcángel cayó Que almas de tus hijos la sangre se derrame en contienda de hermanos Solo encuentre el acero en tus manos y en tu nombre sagrado insultó Que en tu nombre sagrado insultó Medicanos al grito de guerra el acero aprestad y abridor Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón Del guerrero inmortal de Sempola Te defiende la espada terrible Y sostiene en su brazo invencible tu sagrado pentón tricolor Él será de feliz mexicano en la paz y en la guerra el caudillo Porque en su pozo sus armas de brillo circundan en los campos de honor Circundan en los campos de honor De mexicanos al grito de guerra el acero aprestad y abridor Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón Guerra, 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 sin tregua al que intente En la patria manchar los razones Guerra, guerra, los patros pendones Tu sagrado pentón tricolor Guerra, guerra, en el monte, en el valle Los cañones sonrisos nos truenen Y los ecos sonoros resuenen Con las voces de unión libertad Con las voces de unión libertad Mexicanos al grito de guerra El acero aprestad y abridor Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón Antes patria que enerven sus hijos Bajo el yugo su cuello dobleguen Sus campillas con sangre se rieguen Sobre sangre se estampe tu piel Y sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón Y sus templos, palacios y torres se derrumben con oro y descendo Y sus ruinas existan diciendo Un gran pueblo, de mil héroes, la patria que fue De mil héroes, la patria que fue De ricanos al grito de guerra, el acero a Crestad y el ruido, y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Si al Jalip contra hueste enemiga nos convoca la tropa guerrera, de Iturbide la sacra bandera, mexicanos valientes de guía. Y a los pierdos brigones de silba, las vencidas en señas de alfombra, los laureles del triunfo de sombra, a la frente del bravo Adalil. A la frente del bravo Adalil. Mexicanos al grito de guerra, el acero a Crestad y el ruido, y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Vuelan antiguo a los patrios hogares del guerrero a cantar su victoria, ostentando las palmas de gloria que supieran conquistar. Tornaránse sus labros sangrientos en guirnadas de mil tos y rosas, que el amor de las hijas y esposas también sabe a los bravos premiar. También sabe a los bravos premiar mexicanos al grito de guerra, el acero a Crestad y el ruido, y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y el que al golpe de ardiente me traiga de la patria enlazar a su cumba, obtendrá en recompensa una tumba, donde brille de gloria la luz. Y de igual a la enseña querida, a las espadas de aquí entre las hadas, del oro el inmortal coronado, formará de su fosa una cruz. Mexicanos traen gritos de guerra, el acero a Crestad y el ruido, y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Patria, patria, tus hijos te juran, exhalar en tus alas tu aliento, Si el clarín con su bélgico asenta, nos convoca a aliviar con valor. Para ti las guinanas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria, un cepulcro para ellos de honor, un cepulcro para ellos de honor. Mexicanos traen gritos de guerra, el acero a Crestad y el ruido, y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. ¡Viva nuestra independencia nacional! ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! Gracias a los alumnos que están nuevamente presentes, a los profesores, a todos, gracias por realizar estas fiestas. Quiero que con fuerza gritamos un viva cada vez que mencione personajes que nos dieron la patria, personajes que nos dieron la libertad. ¡Viva Miguel Hidalgo y Tosilla! ¡Viva! ¡Viva José Martín de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva José Marí Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Gadolume Victoria! ¡Viva! ¡Viva Agustín Vito Rivide! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva Nicolás Bravo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la independencia de México! ¡Viva! ¡Viva la patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva San Bernardo! ¡Viva! ¡Viva los niños héroes! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva!! como es de costumbre para los profesores, alumnos y pueblo general. Así que están cordialmente invitados y felicidades a todos. Por respeto a nuestra bandera nacional no se puede aplaudir. Mi bandera mexicana, mi bandera tricolor, muestra de grandeza y símbolo de amor. Honores a la bandera nacional para depositarla en el altar patrio. Atención, firmes, ya. Ahora, vamos a cantar nuestro toque de bandera después del tercer tiempo. Saludar, ya. Uno, dos, tres. Se levanta en el mar que mi bandera, como un sol entre ese filo ciclino. Muy adentro en el tiempo de mi veneración, hoy me siento contento de aquí. El corazón es mi bandera de enseñar nacional. Con estas notas, mi bandera, como un sol entre ellos. Desde niños sabemos que verán, y también por su amor vivir. Anitrán, ropedón de nuestro anhelón, como un rayo de luz se elevó al cielo. Inundando, inundando a través del subieso tricolor, inundando a través del suje en su tricolor. Inundando a través de su viento tricolor, inundando nuestro ser del sujor y cuatro amor. Es mi bandera, la enseñan nacional. Con estas notas, su canto y como ya. Pero es mi niño sabemos generarla, y también por su amor vivir. ¿Firmes? Ya. No, 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 no. No, 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 no. A ver el aplauso para este niño que es de qué escuela, ¿vienes? De la primaria. ¿Cómo se llama la de arriba? De la Policarpo. ¿De la Gloria Alcarga? ¿Sí? ¿De la Gloria Alcarga? A ver el aplauso para este niño de la escuela primaria Policarpo. Ok. No apartamos. No apartamos. Aquí se queda. Recuerden que el aplauso nos va a calentar. Aquí se queda. Aquí se queda. A ver, otro chiquitín. A ver, por favor. ¿De qué escuela vienes? De la escuela Nicolás Bravo. Vamos con el aplauso del público. A ver, el aplauso para las Nicolás. A ver, el aplauso para este alumno de la Nicolás Bravo. Ay, ay, lo apartamos de este lado. Recuerden, ahí van los aplausos más fuertes, ¿eh? Ahí van, de este lado es más menor. A ver, otro chiquitín. ¿De qué escuela vienes? De la Escuela Santos de Goiado. De la Escuela Santos de Goiado. A ver, el aplauso para esta zona de la Escuela Santos de Goiado. La apartamos de este lado. Pásale. ¿De qué escuela vienes? Otra de la Escuela Santos de Goiado. A ver, el aplauso para esta alumna. La apartamos de este lado. A ver, este, seguimos con este chiquitín. A ver, tú de qué escuela vienes. De la Escuela Santos de Goiado. A ver, al aplauso para este. Fuerte el aplauso. A ver, otro chiquitín. A ver, pásale. ¿De qué escuela vienes? De la Universidad de Goiado. De la Escuela Santos de Goiado. ¿Eh? ¿Qué es el farol? A ver, el aplauso para esta alumna. A ver, está bien. Feliz, feliz. A ver, pásale. ¿De qué escuela vienes? ¿Eh? Más fuerte. De la Universidad de Goiado. A ver, el aplauso para este alumno de la Universidad de Goiado. Bueno, muy bien. Pero fue creativo, es reciclable este farol, ¿eh? De este lado. La plantearon un poco, pero es un farol reciclable, ¿eh? A ver, pásale. ¿De nada? ¿Tú de qué escuela vienes? De la Escuela Santos de Goiado. De la Escuela Santos de Goiado. A ver, el aplauso para esta alumna. A ver, el aplauso para este alumno de la Universidad de Goiado. Para acá, ¿no? ¿Vino? A ver. ¿De qué escuela vienes? De la Telesecundaria. ¡Ah, sí, comenta, pares! De la Telesecundaria, saludos, el aplauso. A ver, el aplauso para este alumno. A ver, el aplauso para esta alumna. A ver, a ver, pasen a ese grupo de saludos a ustedes. A ver. ¿De qué escuela vienes? ¿Quién comenta, mares? A ver, no. ¿De la secundaria? ¿De la secundaria? ¿Dos de la secundaria? De la escuela de la Universidad de Goiado. A ver, el aplauso para este alumno. ¡Ah! Voy a felicitar a esos niños. Gracias. Yo los felicito. Creo que vamos a premiar estos seis. De aquí nomás quiero, entre estos seis, quiero que los tengan sacado tres. Pues están bien patados. Ahora voy a empezar con eso. A ver, el aplauso para este farol. Un aplauso para este farol. A ver, ahora pásenle este. A ver, el aplauso para este. A ver, el aplauso para este. A ver, el aplauso para este. ¿De primero, segundo, tercero? ¿Pásenle por acá? Es que es buena. Bueno, ahí está. Cuatro. A ver, pa aquí nomás. Aquí, aquí. Ahí. Primero, segundo, tercero, cuarto, quince y sexto. Ahora paramos. Estos caen. Váganse por acá. A ver, el aplauso para este farol. A ver, el aplauso para este farol. A ver, el aplauso para este farol. Ahí está. Ya me estoy. Ya, me rescataron. Pásenle por acá. Más o menos así, ¿verdad? ¿Ustedes qué dicen? Para terminar esto. ¿Sí, verdad? ¿No? Sí. Ahí está, pues. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. ¿Verdad? Ok, agarren el dólar, por favor. Tómanos de nombre para que pasen, para prenderlos el día de mañana. O antes de enero. Son niños, no se vayan a quemar. Por allá le pedimos el que va a quemar entorno, que se va a ir al tablero, para la norte, porque la escuridora es normal. Bailar, no se creen que es un besito. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Suscríbete al video? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no patean verdad? no patean verdad? no patean muchas gracias que se ha producido por lo mejor esta tarea desde dónde? , tiene que baile Ahora, también para que el desfile vaya a un ritmo despacio. ¡Gracias! 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 ¡Ay, yo cantando! ¡Hola! ¡No quiero salir en YouTube! ¡En YouTube! ¡Sí! ¡En YouTube! ¡Ay! ¡Ya! ¡Gracias! ¿Los vamos? ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Un parés? ¡Ya no hay día! ¡No! ¡Buenos días! Pero, pues igual, se le cayó su... Buenos días. 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 Profa, buenos días. Este, pues... Buenas tardes, este... Familia Trujillo. Buenas tardes, coristas. Buenas tardes. Buenas tardes, América. Buenas tardes. Este... Nos volvemos hoy para, pues, seguir con nuestra presión del 16 de septiembre. Y, este... Y ojalá y todo salga bonito, ¿no? Y esperemos que todo... Siga, este... Con esta conferencia con la primera. ¿Ok? Felicidades. Felicidades. Felicidades, doctor. Sí. Sí. Pues yo también quiero felicitarlos. Felicitarlas más bien. Anoche cantaron muy bonito. Sí. Gracias. Muy complacido. Sí. Sí. No solamente yo. Todo el pueblo. Porque el pueblo en esta fecha dice, vamos a escuchar a la América y a su coro. ¿Sí o no? Sí. Así dice la gente. Vamos a escuchar a la América, dice. Vamos a escuchar a su coro. Y anoche cantaron excelente felicitaciones. Gracias. 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 Buenos días. Pues acompañen los pies por favor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una Diana! ¿La bandorada? ¿La bandorada? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya estoy pasando mi servicio, Tia Rosy! ¡Fresli, te estoy pagando mi servicio! ¡Sí, sí! ¡Tómalo en cuenta! ¡Soy el suplente de suplente de la regidora! ¡Que nos suban a un caballo! ¡Sí, que nos lleven a caballo! ¡Que nos suban a los caballos! ¿Sí? Pues adelante. Estamos con la químico. Hola, químico. Hola, Oscar. Hola, saludos a todos. La química de nuestra institución del IEVO, de mil generaciones. La química de nuestra institución del IEVO. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El acero apresa dientrido y retiende en sus centros la tierra al sonoro rugir del cajón. Y retiende en sus centros la tierra al sonoro rugir del cajón. Del guerrero importante se encuentra, que defiende la espada terrible. Y sostiene su brazo invencible, tu sagrado puerto tricolor. Él será del feliz mexicano en la paz y en la guerra conmigo. Porque su voz es alma de brillo circundar en los campos de honor, circundar en los campos de honor. De jicanos al grito de guerra, el acero apresa dientrido y retiende en sus centros la tierra al sonoro rugir del cajón. Y retiende en sus centros la tierra al sonoro rugir del cajón. Guerra, 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 sin trevo al quinete, de la patria marcha los razones. Guerra, guerra, los patrios me tomen, en los olas me sabe papá. Guerra, 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 en el monte, en el valle, los cantos del solito nos duelen. Y los ecosos no nos resuenen, con las voces de unión y libertad, con las voces de unión y libertad. De jicanos al grito de guerra, el acero apresa dientrido y retiende en sus centros la tierra al sonoro rugir del cajón. Y retiende en sus centros la tierra al sonoro rugir del cajón. Y retiende en sus centros la tierra al sonoro rugir del cajón. Antes patria que en estos hijos, bajo el lluvio y el cuello domingue, sus campillas cortables de regir, sobre sangre y testable tu piel. Y sus centros la tierra al sonoro rugir del cajón. Y sus centros la tierra al sonoro rugir del cajón. Y sus centros la tierra al sonoro rugir del cajón. el fin del cañón, y retiende en sus centros la tierra, al suelo el fin del cañón. Si al aire contra la hueste enemiga, nos convoca la tropa guerrera, de dormir en la sala, la negra, mexicanos valientes seguir. Y a los viejos brigones les sirvan, las vencidas enseñan la sombra, no da vencidas entre un joven sombra, a la frente del rabo Adalí, a la frente del rabo Adalí. Le quitamos al grito de guerra, el acero apresta de alrededor, y retiende en sus centros la tierra, al suelo el fin del cañón. Y retiende en sus centros la tierra, al suelo el fin del cañón. Buen antiguo a los malos hogares, que llegue el reino a cantar su victoria, ostentando las palmas de glorificar, que su piel me da a conquistar, tornarse sus labros al viento, en que nada de Cristo se rompa, y en que nada de Cristo se rompa, también sabe a los brazos premiar, también sabe a los brazos premiar. Le quitamos al grito de guerra, el acero apresta de alrededor, y retiende en sus centros la tierra, al suelo el fin del cañón. Y retiende en sus centros la tierra, al suelo el fin del cañón. Mientras el golpe de alguien se metraña, de la patria lanzará su rumba, por el suelo el fin del cañón. Y retiende en sus centros la tierra, al suelo el fin del cañón. Y retiende en sus centros la tierra, al suelo el fin del cañón. y retiembren sus centros de tierra al sonoro rugirlejano. Pate a patria, tus hijos te adoran y salen en tu zarazo al viento. Si el clarín con su médico se está, nos convocan y ya el compañero. Para ti la fiesta nació en Jesús y más, un recuerdo para ellos de gloria. Una vez para ti de victoria, un sepulcro para ellos de honor, un sepulcro para ellos de honor. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta a tierra y retiembren sus centros de tierra al sonoro rugirlejano. Y retiembren sus centros de tierra al sonoro rugirlejano. ¡Qué hermoso de nuestro pueblo nacional! Y en estas voces de estas jovencitas, de estas niñas, ven así como es nuestro México, como es nuestro pueblo, como es nuestra gente y nuestra niña. Llegó la barbacoa. Llegó la barbacoa. No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no La última, ¿no? La última. La verga. Le pones despejo. La cámara es la delito. Ajá. Así no, este, pone bien a la gente. Nos vemos. No lo vemos. No lo vemos. Es esta. No lo vemos. El Espíritu Santo Música 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 Música